Yo digo que vaya el clock al medio de que te ayude un toque contra el mono. Claro, pero al inicio no, que no me robe el nivel 2. Al inicio necesito 2, saco 2 y sales del fog, no sé, con tal o una wea así. Y ahora lo hacemos. Depende de usted. ¿Estás stock? Sí, yo se va a poder lanear contra el mono, malazo. Tío, porque vamos a ganar, pero. Tú lo necesitas en tu línea, ¿puedes aprovechar al clock, wea? Sí, pero si aprovechas un montón, weón. La media no va a hacer nada. Mejor que lane contigo. Yo le aviso para que venga. Yo puedo ganar a veloz y lo matamos, weón. También, te peas y lo matamos. Porque si se muere, el mono así en nivel 1 y 2 no sirve, weón. Ya, pues, que dicho, ese es mejor. Me gusta más, te peas. Ya, ya. Dos TPs y muere. Le voy a dar la segunda fácil para baitear. Ya veo ya. Arriba, ¿he visto? Yo le rompí, ya le bloqueé. Qué bien, abajo. Abajo voy a ir, ya. Aunque no, voy a stoppear línea. Stoppeo, voy a stoppear. Voy a stoppear nomás mi línea para asegurar. Yo te puedo stoppear, yo te puedo stoppear. Ya, ya, stoppearme la vez. Ah, no, ya fue, ya fue, ya fue. Muy lejos estoy. Que ya te río nomás. Chop en dos abajo. Tú la ganas, yo. Voy a stoppear acá. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. ¿Por la media se mostró? La media se acá, la media se acá. No sé si se ha plantado acá o acá. Voy a darme cuenta ahorita. Solamente daba para llevarte el mago, peor. Te voy a dar un tango, por esto. Si vas a seguir haciendo eso. Vale. Quiero usar el ave. No, no van a usar algo. O sí. Tiene que pusharse, tiene que pusharse. Se va a pushar acá. Sí, sí, no puedo acercar a mi gente porque lo va a farmear. Sí, aguantamos. Si ganamos el nivel 2 antes puede morir la media. No puede pullear tampoco, está bloqueado el pulle. Ganamos el nivel 2 ahí, que no te lo robo. Ahí gano el nivel 2. Métale, mire, mire. Sí, muere, sí, muere. Cuidado, 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 cuidado. Yo tengo el nivel 2 ya, puedo curarme. Tengo el nivel 2. Vem, 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 vem. Espera, espera, espera. No te voy a matar, no te voy a matar. Vem, tienes que venir. Voy, voy, voy. Díselo, se recién más nomás. No tengo primera, te estoy diciendo. Igual, igual, igual. Se va a curar, pero. Te voy a matar, guau. Espera que esperes un toque. Estoy diciendo que esperes, guau. Pensé que tenías primera. Te estoy diciendo, no, te cargas mi primera y tú me has dicho. Vem, así. No escuché. No, 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 no te he entendido. Ahí puede ser, ahí puede ser. Ya, de verdad. Tengo uno más, una pastilla más, una pastilla más. Ya, ya. No, no cayó, no cayó. ¿Cuánto te carga? ¿En cuarto? La segunda, la segunda, la segunda. La segunda yo tengo ya. Ya, atento, atento. Tengo, tengo una arcana. Tengo una arcana. Por eso, pues. Voy a pullear. Tengo una más, tengo una más. Avanza. No, pero no hay. Me voy, me voy, me voy base, me voy base. Ya, ya. Tenía una arcana, por eso cargó el toque. Tengo mi primera level 2, ya es más. Se muere hasta el logrito. Tengo el stone nivel 2 también, ¿eh? Ya. Tengo que dejarlo, Marco, un toque. Te puedo abrir la madara, ¿eh? Cuídate, un toque. Que no te mates. Deja tu salve si quieres. Deja tu salve base, deja tu salve base. No, yo lo voy a chapar ahí. Ander. El sentry, el sentry. Ya, bueno, yo he oprimido primero. Ya, es todo, es todo. Ya, te tengo todo tranqui, tranqui. Me cura si te vas. Sí, sí, me voy a la base. Ahora sí, ahora sí puedo ir medio, bam. Sí, sí. No, 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 chapa. No, no, quédate ahí abajo, se estás abusando. Hay que obviarlo, ¿eh? Ahí puede chopar, ahí puede farmear, ahí puede farmear. Metele daga, metele daga. Metele daga, madara. Madara. Ahí está. Ya, recién tengo daga, recién tengo daga. Ya morí yo, pero... No se va a morir, no se va a morir, no se va a morir. Está puleando acá, lo podemos matar. Hayes creo, hayes creo. Lo vi, lo vi moverse al toque, no sé qué runa es. No, 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 no chapa nada. Va a venir acá, creo, por favor, mira. Está con meta, está con meta. Está normal, normal. ¿No le pegas? Sí, le estoy pegando, me estoy retomando, mamá. Vale, suave, suave, suave. Dale, ese también, le pegue, le pegue, le pegue. Y ya, es que no tengo mucho regio, pues. Eh, chill, chill, chill. La runa es 5. A la runa es abajo, voy a bajar, ¿ya? Ah, stack, stack, stack. Ya, ya, llego, llego, llego. Abajo, ajá. Profesor, ¿vienes? Voy, voy. Me está pujeando. Yo ya estoy mordea, creo. Sí, sí, chapa la otra runa, mamá. Chape, chape. Te pegas y puedes morir, te pegas y puedes morir. Ya, podemos ir a anotar level 6. Tengo TP en 10 todavía. Mira, mira, mira. Va a plantarle ward. Sí, sí, tengo, tengo, tengo ward. Vance, nos emoqueamos medio, ¿muere? Sí, muere, ahora sí muere, ahora sí muere. Al toque, al toque, al toque, es ahorita. Ve tu morde por delante, voy a romperle ward. El euro está acá, el euro está acá. Vas a maquiarme solo, entonces, vas a maquiarme solo. Ya, ya, ya. Yo le rompí, yo le rompí, subo, le rompí, subo. Eso muere. Al mono, al mono. No. No. Es 3, medio, 3, medio. 3, medio. No, no, pues. Ahí está el mono, al, 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 al. Le cae, le cae el euro, al euro. Era el mono. No tengo más, huevo. Ya fue, ya fue, ya fue. Era todo el mono, huevo. No, no, era ignorar al mono. No, se moría, se moría. Yo creo, es que no, tú, tú te estás olvidando de que el mono cuando carga, mete a los creeps, se fulea. Está bien el target. Voy a tirar 6 acá. Ya estoy 6, stop. Ya, ya, tengo y mi llego. Espérame, 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 se va a usar el pozo. No, yo no voy a usar, yo no voy a usar este. Pero si quieres ven, o sea, úsalo, no mal. Se va a ir al bosque. Yo voy a pusharle acá y lo matamos en el bosque. Alejate, alejate. No, no, ya tengo 6, ya tengo 6. ¿Se ha ido al bosque ya? No sé, no está acá. Fácil se escondió. Sí, por eso. Otro stack pequeñito, hiricho. Ahora sí puede morir, ahora sí puede morir otra vez. Vos estoy yendo, tiendo. Acá está. Estoy yendo, estoy yendo, le dejo las creeps. Subiendo la maiden, subiendo la maiden. No, le voy a pushar nomás, tío, le voy a pushar. Podemos matar al logro. Lo matamos. Ha bajado el logro. Al logro matamos. El mono no lo veo. Acaba de desaparecer un toque. Te veo ahorita hasta acá, jungla. No lo veo al mono abajo fácil. Ah. Está medio, está medio, pero sí, está medio. ¿Quieres que vaya? No, no, no va a morir. O sea, lo que te dije, no va a morir. Ah, usa palo. Ah, usa palo. Sí, sí, sí. Jau, tengo jau, tengo jau. Ah, no le da ahí. No le amarré. Claro. Ahí era, ahí era. Pero no. Está formando ahí con meta. Dejame usar el ave. Quiero guardarle por acá. Arriba. El logro está acá, no, no. Estoy tepeando, estoy tepeando. A la, 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 a la. Solo quería salvarlo. Tengo tercera, tengo tercera. Regi arriba, regi. El mono arriba. Arriba está el mono, arriba está el mono, arriba está el mono. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Todos top lane, menos el TV. Así está, Marta. Gracias. Abajo ya cayó, ah. Hay cuatro arriba. Estamos bajando por si acaso. Ya. Mire, el mono está al lado, ah. El mono está al lado. Se puede morir, se puede morir, se puede morir, se puede morir. Voy a meter tres, voy a poner el torneo, meterme en el torneo. Estoy usando el courier. Me empalga. Vamos a no tepeando medio, creo. Oh, el shrine acá, cuidado, es más. No tepeando el shrine, creo. Quiero sacar 6 acá en medio. Mira, mira, lo estamos viendo. Pueden pelear arriba. Tiene audición de ellos. T-P en 17. Stock tú. Stock tiene y T-P en 3. Tengo T-P. Yo voy a seguir pushando, pero sí tengo T-P. El T-B está abajo. Pueden matar a los dos supports acá arriba. Viene el mono. Las runas arriba, puede ser que la ganemos. Abajo está la maiden. La runa arriba la ganamos ya. Y abajo que ganes más. Sí, contigo. Ahí está el logro, creo. Abajo va a ganar la maiden, la bounty, probablemente. Bajas, ah, no. Puedo tepear. Ahí hay una arcana. Chopó la webera. No, bien, bien, bien. ¿Esto fue por esa, además? No, no, voy a ganar ya, Alza. Ahí está, vas a chapar, vas a chapar al este. Sí, creo. Puede ser. Méteme una curada. Voy con Fry's Maw. Arriba esa. Puedo tepear arriba, puedo tepear a Blin. Hacemos oscilo. Tengo arcana. Al ogro al menos. No, pero no vale un ogro. No vale el ogro. Por parmeo, ya, mejor parmeo. Parmeo, parmeo. Vamos hacia abajo. Vean manjerichos, los dos. Última, la weaver. Puedes morir medio también con tu hutshot, wean. Sí, te doy. Yo te doy para, yo te doy para. Puedes lanzarte, puedes lanzarte cuando quieras. Puedes lo amarras, me lo acomodas. Sí, sí. A la maiden, solea, cualquiera. Oh, man. Me metí esa va. No, 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 no. No, 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 no. Oh, murió, murió. No es que falles esa esta, wean. Ya está, wean. Pensé que iba a moverse, wean. Pensé que iba a parar. Si estaba con su primera level 3, wean. Se pushean, yo defiendo, creo. No, 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 no. Va a sacar shawl y el mono. Ok, en 10. La runa va saliendo. Runa abajo, runa abajo, runa abajo, runa abajo. Chequea que es. Necesitamos un ward por acá, wean, para que más... Tengo, 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 pero... No puedo ir solo. No puedo ir solo. No puedo ir solo. Acá abajo. Mono. Abajo, abajo, 3 abajo. Puede ser abajo, puede ser abajo. Voy con drag, el black hole. Tengo level 3, mi segunda. Puedes baitear, creo, hacer la del sonso. Y es más, se mete con black hole. Si tú entras a la media, puedes morir, wean. Mono medio, mono medio. Vete, vayan, se abarten de abajo, abarten de abajo. Sí, sí, viene la Weaver, la Weaver tiene defuser. ¡HORRER! Yo le puse, yo le puse fuerte. Si se aparece en medio, me meto. Ah, no, chuchón. Weaver dice defusal, ¿ah? Sí, sí, sí. Tienen que juegan bien de atrás, ¿ah? Para mí está bien esto. Se ve madness. Bloqueamos esto con un sentry, Jericho. Ya, ya, ya. Abajo ya me están empezando a buscar de a pocos, ¿ah? Sí, ten que ir a seguir allá abajo. Ahí tienes un war, ahí tienes un war. Tranqui, nomás abajo, farmé. No, estoy esperando, wean. Que un core se mande la línea y te pegue en el metro black hole. Pero nada, está jugando muy caro. Es que el terrible está farmeando. Creo que esto nos conviene a nosotros, me parece. Lo que podemos hacer... Sí, o sea, recuerda que es un free game pay nima. Mientras más la reseo, mejor. Sí, pero quiero matarte un poquito. Yo quiero sacar drag, asegurar, para divear, wean. Ya, ya, ya. Medio voy a farmear esa mierda. No peces, no peces. Están yendo al medio. Eh, defusa la botella, super débil. Solo hace daño, no más. Voy, 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 voy. Yo uso meta, no tiene meta. La runa de 14 va a salir, wean. Sí, sí, sí. Mira, mira. No, morí, no, morí. Mira atrás, mira atrás. No, morí, weón. As... Pan todo, weón. Ya no importa, mata, mata a uno y back. Mata a eso y back. No tenía muchos remanels. Mira, subida, mira, subida, mira, subida. Oye, mira, mira, que no va a enterar, está llegando. Tiene hook todavía, tiene hook, stop. No tengo detección, no tengo hook. No tiene nada esta weaver, está bien low. Mira, mira, mira. Hook, hook. Stun en un segundo. Tiene ulti, tiene ulti. Lo va a meter ulti, lo va a meter ulti. No, no, no. A la weaver, a la weaver. No tengo detección. X, X. X. Madera no murió, no? No, no, no. Ahí luce. La media, x10. Les matamos, les matamos, les matamos. Estoy llegando, le metamos. Está con la weaver. No tiene meta, no tiene meta. Govo. No tiene meta, no tiene meta. Es todo lo que tengo, no voy a hacer mal. Atras, atrás, 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 smash. Gracias, la weaver. Mira, lo chapaé la weaver, chapaé la weaver. ¡No! Ah, tengo bunun. Tengo bunun. Atras, atrás, atrás. Sorry, sorry, sorry. No te precipices, guarda, tranquilo. Atras, atrás, atrás. Ahí va, no tengo nada. Me ha matado de una pasada, no man Si, es Dragonlance Me blame, creo Un poquito Tengo DAS, ya pasa el manito No tengo Daga, no tengo Daga Mejor generación Está yendo Gimbio acá, está yendo Gimbio acá, van Si, si, si He se encuentra la salud Hagamos solucionals ¡No, teolerol! He a beboar, hay que borrarme 8 Tengo Dijares 15 Suntos en 60 DS, esa es Xifra Tengo DIAFO No, lo creo si hay black hole en 40 estoy esperando, pienso que se lo han farmeado voy a tirarle un rocket ya para que diga que el rocket lo ha bloqueado sigue esperando lo ha bloqueado con rocket acá está, acá está, acá está acá está el mono, acá está el mono no hay madara, creo que están ahí cuidado voy a pushar un poco abajo el mono lo vi acá 10, 10 para black hole pero ya se habrá ido el mono va al top fácil pueden hacer rush abajo está la maiden fácil, el mono está por aquí también va a tempear tú la puedes matar con maldición haces que te peguen pues se llevan las otras líneas tal vez la vista acaba abajo abajo arriba arriba estoy buscando una pelea para usar mi faun vamos de arriba si nos echaremos ahí a la weaver si le tiras black hole se muere si, 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 si pero está bien pero está bien arriba arriba no está farmando antes voy a poner un war en ca acá voy a poner un war ya no puedo creer que le hecha por esa no está matado arriba está el mono está acá está el mono el mono estaba inviato el mono estaba inviato yo lo había visto arriba el mono ya está viniendo así ahora ya voy a comenzar a jugar así con los 6 ya yo tengo ya abajo de nada bajando la maiden puedo ir abajo ya en un toque voy a ir, voy a ir lateando tengo arcana, podemos mechar tengo una abajo me falta 400 más o menos para mi BKB tienes esto y esto arriba está arriba, está arriba no, no no muero, no muero, no muero se mete yo si se mete uno más acá fue esa manera estantea misiles, estantea misiles media, medio ya me de guardeo me de guardeo el delante tenemos arcane weon por eso pues por eso pues está arriba, está arriba está arriba, está arriba están arriba smash, acá sacas tu BKB o me farmeo? yo lo farmeo, yo lo farmeo si, si, ya lo sacas está acá, está acá me tengo mano, me tengo mano me tengo mano alguien me cago por una snob voy a vender mi magic voy a vender mi magic ya, 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 sube, sube, sube voy subiendo déjalo ahí, déjalo ahí está el oro también arriba, está el oro tenemos fuerte y si eres más arriba puta, puedo quemar a la weaver pero no sé voy tpeando, voy tpeando y sendora si la marca la tiene se redució, osea murió ya este abajo runa, abajo dos runas vamos, 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 vamos echar medio, medio, medio voy a ir así, voy a ir así como están ya lo vieron, ya lo vieron me hay dentro y te ve ahí chapa, chapa voy a ir por el caja seguro voy a ir por el caja seguro ¿seguro? me matan un un segundo no sé, no sé no sé tengo otro video estaba con la maiden, eh estaba con la maiden, eh mira, 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 esa maiden ¿se ha maiden? si, 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 tengo un video ahí te veo, estoy ahí mira al mono, mira al mono esta un miedo a weaver, eh hizo un meta, hizo un meta meto, 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 meto podemos, 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 atrás estoy llegando, estoy llegando esta con magnesia, no puede tirar 3 segundos, 3 segundos 2 segundos para mis tunas yo lo cago, yo lo cago vete, vete, atrás es todo, es todo, es todo murió, 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 murió no tengo gas no tengo gas yo tengo, yo tengo gas yo tengo centric yo tengo centric atrás, no tengo mana no tengo mana, no tengo mana me voy de arriba, me voy de arriba a defender no tengo hook, un poco cancelo, cancelo la hueva se va a la matar está in me, está in me ayuda acá hay centric, cae centric no puedo, no puedo, no puedo, tío no te pegan cositas nada, nada por la hueva está así de arriba jijiiji ya, ya me salvé ya cuidado, se va a venir el peta 2 minutos con black hole yo tengo un day menor, así me meto de cabeza no te da, detallos los 3, oh deja llorar hoy acá te ayudo también si quieres no me llamo a mi basura no me llamo a mi maldito un day salí y me compran no tengo plata no tengo oro, acá saco, acá saco, acá saco acá saco, acá saco acá saco, acá saco, acá saco acabo de dinero, yo No voy a querer buscar pelea a ellos eh, si soleas nomas tío, soleas. No hay nadie ya, fácil pueden tomar la iniciativa pero no tiene meta, nos achoramos normal. God Smash, ponte cerca a mí o podamos matar contigo. Mira mira mira. Nos achoramos, nos achoramos. Tengo una tercera, tengo una tercera. Ven para mí, ven para mí, te pongo tercera. Ahí me deja, ahí me deja. Asu no puedo daguar tío, no puedo daguar, estoy con los bichos. Me cagaste Helico. ¿Por qué? No puedo daguar, no puedo, no puedo. No blame al webo. Tiene, tiene, tiene war. Tiene war ahí. Regreso en un toque, no tengo mana, regreso en un toque, no tengo mana. Madera se fue ah, ahí tiene war. Se había chapado a dos con mi playmail webo. No podía entrar yo ahí por los bichos, y la copia del T me estaba golpeando. Si era buena entrada, pero no podía. También pensé que iban a morir todos ellos. Si, si. No lo mato yo, es que cuando le meto... No le hice mucho daño. Oh, que no rompan arriba. 8 por blanfall. Voy a negarle a la torre de arriba. Seguro se muere, ya me ha ido es con algo. Yo tengo TP, puedo llegar ahí también. Ya, ya me ha ido es con la torre de arriba. Ya me ha ido. Las que se muere. Vamos a ver, bruna. Vamos. Vamos. Mira a medio, sabe? Vamos a ver. Ah, sumare. Lo recontra, viste Ahí Smough, van a querer ser Roshan Vayan, vayan, vayan ahorita Ahorita están Roshan, mete cohetes Puso un centri acá, pés Puso un centri acá Sube conmigo, sube conmigo Quiero la Weaver, quiero la Weaver Voy a meter Blackboard Cuidado el mono, jericho Mira abajo, creo, la Maiden está ahí escondida Normal, normal, si crees que es mejor, vea Acá, ¿tú crees? Por ahí, no creo que se esconde ¡Mire, mire, mire, acá! No tengo TPA Le meto Winter's Purse, creo, le meto Winter's Purse Ya usó ulti, ya usó ulti Oye, acá es Mechar, vamos medio, puxamos, puxamos Mira, abajo te cae, te cae el naranja ¿Tiene? Tengo TP, tengo TP, tengo TP Oye, ya, mira, vamos medio entonces Si no te caen, vamos medio No tiene meta, no tiene meta Ok, ya El mono está con Shadowble Acá, detección, detección A su madre No Le queda mucho tiempo, eh Mucho, mucho tiempo 26 segundos Arriba, arriba Me queda guardiar, tal vez, cuidado Se lo estamos viendo ahorita el TB, así va a ir seguro Tengo un Haze Tengo un Haze, va Tengo un Haze, va Voy, voy, voy Pero avanza, o sea, ahí párate Puede venir el otro El otro Mira, ya lo viste, lo viste Mete B-Z abajo, mete B-Z A ver Ahí está, ahí está Va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ertar Está arriba No te acompañ Draping Oye, vamos, ves Ehhh, eh, Smash Ya, yo voy Essenla ante que el mono sí me puede quemar canarg Quota c poi Estamos dándole mucho espacio Pero invisible Yo cosa como Visteo Qué Pero Mora Mira, mira Al mono, tú te metes pero le meto a Black Core, no es tu problema Ya, ya, ya Esto, tú tienes que armármelo, porque yo no me quiero... Ya, ese bomb se muere, ya? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Se muere, se muere Ese más, ese más, que venga, que venga Canceló, canceló Abajo, ya cayó, pues medio, falta Medio, 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 porque esas torres de rato están ahí Backdoor, lo más, tío, Backdoor y la hacemos ahorita Voy arriba, yo voy arriba Yo voy arriba, deja algo más, tío Ya, voy a ir medio, voy a ir medio Sí, Backdoor, te doy mana Sigue, sigue, el mono sigue muerto, acá voy a daiviar, yo, acá voy a daiviar Mira, mira, ese hueón ya Tengo urna, tengo urna, van Que se te vayas a burlar Cuidado, cuidado Ya te Black Hole, ah? No puedo, no puedo, no hago nada, no hago nada, no hago nada Lo cabe, lo cabe Pega, pega, el bicho, pega, el bicho Pega, el bicho, pega, el bicho Vete, vete, vete Atrás, ah? Y cambió la vida al logro Ah, ya está un hookshot por eso No tiene, ya no tiene, cambió de vida No tiene, cambió de vida, papi No en medio No, no te matan No me arriesgué porque no lo vi al mono, pudieron matarme a mí Sí, sí Puta, le di buena plata Ahí era con tu hookshot, ¿ves? No gastes Yo estaba ahí No te evita, concentrado en meterle hook Estoy yendo, estoy yendo, no te muestres Están con Dios, están con Dios Quieren pushar abajo Ya saca mi capita Tengo sentry, tengo sentry Vean, vean, vean Bounties La vistas van si quieres a donde, ah? Dejamos ahora al lado, dejamos ahora al lado un toque Arkana, 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 Arkana Arriba pushamos, no Chapa la otra, yo me voy a meter con Smash acá Me cubres Smash Black hole 28 Black hole 28 15, 15 para Black hole, mira el TV, mira el TV Es ese real, es ese real, es ese real, es ese real, ah 10, 10 para Black hole Es ese real Tiene cetro, la Weaver tiene cetro, hay que quemar a la Weaver Ya no tiene ulti, ya no tiene ulti Tengo Black hole, tengo Black hole Avance, avance Ya voy a meterme, voy a meterme A la Weaver, a la Weaver, quema la weon Ya murió la Weaver, ya murió, ya murió Ya murió Oh, chapea acá al... 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 al TV, mira Tiene Sander Pues no tengo nada No tenía remaner, guau Baqueado, baqueado Ya pa, ya pa Tu este no te puedes meter, yo le herve cada vez por la hueva No lo vamos a matar Un Black hole mínimo No me gusta el Black hole en la Weaver, la Weaver no es que haga tanto daño Es que tiene cetro pues, y era balsarro Si, pero ya voy a usar ulti, o sea, es que se han comprado Espérate nomas O sea, ya veo solo el ulti, la Weaver, o sea, no era necesario ahí Esta rosa, esta media Este es Black hole con Octarine, así que carajo Si, esta yendo rosa No, pero luego es las mechas, o sea, tenemos que ganarle Ya, ya, ya Ahorita solo estamos en... empate Salgo 20 ya Ahorita podemos ir rush a nosotros, ah, o no... Ah, no, eso lo yo Ya, para, ya No importa Ya mira, no hay meta Ahora si podemos ir, ah Si Se le va a acabar Yo tengo este... 30 para mi Black hole Cuidado, cuidado Miren, miren, miren Queens, estén atentos Lo congelabas, ves ahí Lo congelabas Cogelate, cogelate 15 para Black hole Ulti si puedes Misil Puedes matar, estoy conmigo ahí, ah Ya salió Brand, estoy con Black hole, ah Dos segundos, ah Ya, animad Este es el TV, ese es real Si, si, si Tiene Black hole, pero tiene, tiene Aki Tiene Aki Tiene Aki Tiene Aki, tío No va a llegar, no Es asus, madre Ya va acá, va acá Era que te esperes un toque, o sea Ya, ya va acá, va acá, va acá, va acá Si te vas, si te vas Tiene Black hole, tiene Black hole Tiene Black hole, tiene Black hole Lime, lime Ya, ya no tiene, ya no tiene Immortal, ya Estoy con visión de los Crips, tío Vete, 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 cúrate, cúrate, no sirves así, cúrate, cúrate Te muerdo Quería meterte en Link, pero no, estaba muy lejos, Smash Si, si, es que yo me confío en eso Ya, acá es la mecha, acá es la mecha Se ha pagado El logro murió pagándose La mediasa acaba de pagar Es real, ah Tiene verde, es Susana, además lo caga ¿Podemos ir por el mono? Yo puedo meter Black hole a cualquiera Si, si, si Te voy a formar acá Voy a formar ahí el TB Si, pero es que necesita también que esté uno al menos conmigo Para hacer daño Esa medias la puedes quemar El TB masa, ¿Houthound? Eso es real Houthound La llegué para atrás, ah Baqué un poco Ya fue, ya fue Ya fue, ya fue, ya fue Baqué, baqué Vuelve, pe, Madara Podrías volver Mete ulti al mono, al TB, sálvalo, ya Que no muera Ahí, ahí, mira No, ya fue Están sin mí, no, no, no Mira para acá, mira para acá Mira para acá, mira para acá Lo maté, lo maté, lo maté Hay, está ahí Ya fue, ya murió, baqué, venga Lo que a mí me preocupa es que, si focuseo a uno, la Weaver va a voltear, pues, en cambio hacer una pelea de dos es mejor para mí No, no lo va a este, pues, no lo va a regresar, o sea, tenga en cuenta que regresa a cinco segundos, o sea Por eso, pues O sea, a cinco segundos atrás, y si el hueón ha estado en ese punto todo el rato, sigue, lo va a regresar ahí La huevada es iniciar, y mira, yo la huevada a ellos, ya, a los supports y a la Weaver Ya, ya El mono de Argentina BKB Quiero iniciar yo, pero, no sé, ustedes me están diciendo que no paga el blanco a la C Oh, ¿que saque Rollins Madara, o así nomás está bien? No, no, no No, no, no Me saque Verdes, huevos, sí Ay, yo, yo voy Ha puesto Wara, ahí tiene un Wara, tiene un Wara Mandan copias, mandan copias Necesito que armen algo, pues Pero, yo me tengo un buen Wara Muy bien, este es un Wara Mira, mira ya, acá, acá le chopo Están, están, están acá, están acá, están acá Están acá Cuidado, tiré un Rocket Está con Satanic el TV Mira, mira, mira Ya le chopé Están bien parados Salt, Jericho, salga todo El mono me quiere cuadrar acá El mono está acá, el mono está acá Tengo que usar BKB, es de 40 segundos Ahora es moqueado, no tengo BKB, no tengo BKB, son 15 segundos Vete, vete Hagan fortificado abajo, abajo, abajo Hizo meta, 4 segundos, están sin mono No pueden subir, ellos no pueden subir Están subiendo tío, tienes que hacer ya algo War, War, War No pueden empujarlo War, el War, pega el War No entran, no entran Normal, normal, solo estoy defendiendo La torre se está cayendo Ya, ya no tiene meta Ah, el smoke por favor Y ulti a la Weaver Rápido, ulti a la Weaver Está bien lo que has dicho Ahorita está bien Acá está, ahí está el TB Mira Chopen mono mamá, chopen mono Chopen mono, chopen mono A la Weaver era Acá está, acá está, acá está Acá está, acá está, acá está Casi retrocedo Ya casi me falta poco para mi refresh Guárdatelo, hace una jugada de refresh Tienes que chapar a la Weaver Tienes que chapar a la Weaver Porque va a hacer eso, o sea Igual salió más o menos, no salió tan mal No, no, pero lo pienso que yo me pagué Pero si salió mal Tío, hubiera hecho eso un ratazo Ya tengo el refresh ya 50 por blanco El mono está abajo, gana Te quiere matar No me va a matar Ya está bajando el TB No, no, no me va a matar, tranquilo No me va a matar Ya estoy ya con el remanen Ya 35 Murió el Courier 30 para el blanco ¿Podemos achorarnos? No, 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 esto quiero acabar ya Ya, ya, acabo Estoy muriendo muy rápido La firma es que si veo A un par juntos Yo me acomodo, más o menos A cometer Blahol a dos Pero tiene que pelear conmigo siempre Ya tienen los dos Blahol Sí Sí Esto quiero acabar, les he dicho Así es la pelea, ya se las dije, ah Tiene Jules van No hay nadie detrás Están ahí, ah Medio el mono, medio el mono Ya tengo dos Blahol, ya Estoy sin Viva acá Están sin Weaver Tengo dos Blahol Sí, 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 hazlo, hazlo Hazlo, hazlo, hazlo Que no hay nadie Pero tiene Count, negro El mono está por acá, mira, mira, mira el mono Mira el mono, mira el mono A su madre que me quedó No puedo Es la metamorfosis, me estaba agoniendo Atrás, atrás Atrás, atrás No hay, toma Tengo algo Qué, el bicho a morir, creo El bicho a morir, creo No, yo fui a salir, me tiro todo Me tiro, yo estaba cagado, ya Cuidado El TB tiene su talento Al otro, al rango Me secó el c*** de fuera Me secó el c*** de fuera Ya no tiene, se acabó No han roto, no han roto Ya no tiene, se acabó, no han roto No han roto Puedo echar para López, atrás nomás No tiene, no tiene el talento Tiene talento rango De meta Ya tiró el Sander, por si acaso Son 40 segundos Black hole en 30 30, 30, ataca por Black hole El Roshan es todo acá Ya tengo yo Una gema, creo Ya hay Roshan, ya hay Roshan, ya hay Roshan Vamos, no tiene meta Si tú tienes oro, compra la bomba Porque yo quiero tocar la daga Para salvar y iniciar Cuando tenga fe, normal Porque yo quiero sacar la daga Ya, ya tengo ahorita Ve a la base, ve a la base No hay Roshan aún No hay Roshan Ahí está, ahí está Stop la gema, la gema es en la base Chápala, chápala, chápala Necesitamos chappar al TB Porque si no me vas a caer Tiene el talento de rango No aguanto, no aguanto Tengo 7 armadura Te da Glimmer No, no aguanta Chapa al TB Que dicho, tú puedes meterle el ulti al TB Si, 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 pero necesito la off Le falta un montón No, no, yo al toque Mira, mira donde está el mono Mira, como el TB tiene... Voy a ver, voy a ver si lo chapo Ahí está, ahí está Tírale tu ulti al... Al TB nada más Mira el mono, mira el mono No puedo juckear, tus crías están ahí Tengo otro black hole, como la hueva Murió el mono, murió el mono La hueva también Se pagó, se pagó, se pagó No, 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 se pagaron todos, se pagaron todos Va, 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 va Se hizo meta, le meto black hole, le meto black hole Si, 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 si Se muere, no tiene, no tiene ulti, no tiene ulti El mono está acá, no puede pasar Es que no huevón Es que no huevón, es por la hueva Pero no hay mucho daño Ya fue ya No tienen buyback, nada, no No, no El winter me cagó, ah No, no, sin no hacer nada Tenía DKB, no le afectó en nada No sé, pero es que ese menos un poder, pues No sé, pero es que ese menos un poder, pues ¡Fuuuuck!